Ya están a la venta estos bonitos accesorios para tu avatar en el catálogo de Roblox. Adquiérelos desde los enlaces que he dejado en la descripción del video, o si no puedes permitírtelos, también puedes ayudarme mucho dándole a favoritos. Recuerda utilizar el código CRAZYERCY cuando compres Robux o Premium. ¡Gracias! ¡Abuela! ¡Ya empezó su novela! ¡Apúrele! ¡Uy, sí, mi novela! ¡No tienes culpa de nada! ¿Ya no tienes que alguna culpa hay? ¡Ya, lárgate de mi casa! ¡No me engargo, si no entes decirte lo que te vine a decir, Soraya! ¡Viejo, no coma eso! ¡Le va a hacer daño! ¡No, que sí lo puedo comer! ¡Y si no, pues al menos voy a morir feliz! ¡Voy a morir happy! ¡Como dicen los jóvenes! ¡No, viejo! ¡Ya sabes que te va a hacer daño! ¡Vas a tener que ir al doctor otra vez! ¡Déjelo, pues! ¡Una vez al año no hace daño! ¡No! Además, mira la novela, que está re tan interesante y se la está perdiendo por estar peleando aquí con el marido! Aquí en mi casa no ha pasado nada. ¡Absolutamente nada! ¡Y feliz portación! ¡Así mero! ¡Tírala por la escalera! ¡Prepárate, Soraya! Ahora sí llegó el final para ti. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Se acabó en la mejor parte! ¿Por qué siempre hacen eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, cierto! ¡Pero de todas formas ya es hora de que se vayan a dormir porque mañana vamos a ir a cantar y se van a tener que levantar bien temprano! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo divertida la novela! ¡Me hizo acordar cuando Sharon le pegó una cachetadota a Jennifer! ¡Ay, no pobrecita! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues sí me imagino! Oye, Violeta, ¿tú ya tienes sueño? Porque yo no tengo mucho sueño. Mmm, pues más o menos. Si quieres podríamos jugar un ratito antes de dormir. Traje dos laptops. Podríamos probar el nuevo juego que salió en Boblox. ¡Oh, pues suena divertido! Pero nada más un ratito, ¿eh? Y no hay que hacer ruido, porque me van a regañar. ¡Buenas noches, mijas! ¡Ay, escóndele, escóndele! ¡Escóndele, escóndele! ¡Listo, papá! ¡Escóndele! Este, sí, buenas noches, señor. Ya nos vamos a dormir. ¡Descansen! ¡Buenas noches, papá! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Sí, mira, este juego está bien chido! 13 y 28 de la madrugada. Al día siguiente... ¡Violeta! ¡Levántate! ¡Ya sí es tarde, oye! ¡Vamos a llegar bien tarde a desayunar! ¡Fuera! ¡Fuera, güerita! ¡Ándale! ¡Que toca ir a acampamento! ¡Ándale! ¡Vamos a desayunar! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Un terremoto! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Ah! ¡Eres tuyo, Kiai! ¡Me espantaste! ¡Ah, sí es cierto! ¡Que hoy vamos a ir de acampamento, ¿verdad? ¡Ay, qué divertido! ¡Qué emoción! ¡Mi primer campamento con mi primera mejor amiga! ¡Tarantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant No se preocupe No, déjamelo, yo me lo llevo Ah, ok, entonces se lo doy Creo que sí, es el chico Ay, no, qué vergüenza, no quiero que me vea Espera, no, no, mejor que sí me vea Sí, que sí me vea Está bien mi cabello, está bien mi cabello, ¿verdad? A ver, este, tengo un peine por aquí Me tengo que peinar Sí, me tengo que peinar Ay, que no me vean, espera, espera, espera A ver, nada más me voy a retocar el pelo Perfecto Ay, que nadie me vea Ok, listo Hola, ¿qué tal? Qué sorpresa encontrarte aquí Sí, eres el chico del otro día, ¿verdad? Disculpa, ¿nos conocemos? Sí, ¿no te acuerdas de mí? No, no te ubico He venido otras veces aquí Pero no recuerdo haberte visto antes Sí, bueno, es que tal vez no me reconozcas Porque sí es cierto Bueno, el otro día traía como un look diferente Por diferentes cosas Pero nos conocimos en un Oxxo ¿No te acuerdas? Cuando sacaste tu pistola y todo eso Ah, ¿tú no eres la chica que le quería dar algo de comer a ese según indigente? Sí, soy yo Ah, disculpa, no te reconocí porque tu color de cabello y tu peinado vienes muy distinta Discúlpame, no quise ser grosero Sí, no te preocupes Me dijiste que tu nombre es Violeta, ¿verdad? Sí, yo me llamo Violeta Mucho gusto, ¿y qué haces por aquí? Eh, pues vine aquí con mi amiga Yuki Cállale, güera, que se nos hace tarde Ok, sí, sí, ya voy ¡Ay, nos vemos, David! A ver que otro día nos acompañas a acampar Oh, David, qué bonito nombre Sí, acompáñanos a acampar Entre más personas seamos, será más divertido ¿Podemos llevar a uno más? ¿Verdad que sí podemos llevar a uno más, Yuki? ¿Verdad que sí? Eh, claro Si le apura, pues sí podemos Porque ya nos está esperando ahí mi mamá Mira, ya viene Entonces, ¿quieres venir? ¿Te gusta acampar? Sí, me gusta mucho, pero no quiero molestar De seguro ya tienen planes y... No, para nada, ya sabes que tú siempre eres bienvenido ¿Seguros? No... Que sí, hombre, que no le dé pena Ay, es que sí se me antoja Luego preparan unas buenas carnes asadas Oh, ¿en serio? Yo quiero probarte... Probar las... El asado que hacen Sí Sí, no es molestia ¡Órale, ya vengase, pues! ¡No se haga de rogar! Bueno, vamos Ok, vamos, vamos ¡Woohoo! Ay, no inventas, Violeta ¿Y cómo te pusiste cuando viste a David? ¿Qué? ¿Yo? Ah... Creo que te gusta, ¿verdad? Pero tienes que ser menos obvia, güera Ay, ¿crees que fui demasiado obvia? Ay, es que... Ay, pues sí, sí me gustó Ese... Ese es el chico que te dije que... Que vi en el Oxxo O sea, nunca me hubiera imaginado Que era amigo tuyo ¿Pero crees que se haya dado cuenta Que me gusta? ¡Qué vergüenza! No, no te preocupes La mayoría de los hombres Son retesiegos Ni se dan cuenta A menos que se los digas directamente Ay, pero, pues No sabes tú Si de casualidad, no sé Ah... Tiene... Tiene novia o algo Ya sé, ya sé que... Ay, bueno, no sé Tampoco me quiero ver como que ¡Wow! Súper lanzada, ¿no? Porque, o sea, yo estoy chiquita Y pues a lo mejor todavía No me dejan tener novio Pero... Pero ahí es que... No sé Tal vez cuando seamos grandes Nos podamos casar O algo así ¿Novia? ¿David? Pues... Creo que no Pero igual Violeta te pasas Creo que el vato Tiene como tres o cuatro años Más que tú, güera Pero... No importa Ya cuando... Cuando crezcamos No se va a notar Mira, mi papá Le lleva cinco años A mi mamá Y no se nota Oye, por cierto Mira, ya llegamos ¡Oh, sí, excelente! ¡Wow! ¡Fueron muchas horas de viaje! Ya estás de noche y todo ¡Hola! ¡Wow! ¿Veniste en tu moto? Sí, está algo vieja Pero... Funciona bien Me encantan las motos Sí ¡Ay, no, perdón! No me quería subir No te preocupes Solo ten cuidado ¿Hace cuánto conoces a Yuki? Ah, pues la conozco Hace como... Desde antes de entrar Unas semanas antes de entrar A la escuela, creo Ah, tiene sentido Eres nueva por aquí Y tiene... Relativamente poco Que conoces a Yuki Ajá Es que no... No, aún no me había comentado de ti ¿Ah, no? No, yo ya tengo... Como, ¿qué será? Como unos... Tres años... O un poco más Que somos amigos ¡Oh! Son buenas personas Entonces sí ya tienen mucho tiempo Sí, algo Pero... Es una de mis pocas... Amistades Son... Me cae bien su familia y todo Son buenas personas ¡Ay, qué bueno! Estás muy buen... Digo, estás... ¡Ay! ¡Perdón! ¿Qué hice decir? Ah, está... Está muy buen... No, espera Está muy bien la situación Sí, están... Son muy buenos amigos ¡Ay, lo siento! Es que hoy no sé ¿Qué me pasa? Estoy diciendo puras tonterías Ok, a lo mejor ya tienes apetito Y yo también... Sí, sí, creo que... Sí, ya tengo hambre ¡Ay, Yuki! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué os acabo de hacer? ¡Ay! ¡Ay, casi me atropellan! Ok Estoy bien, estoy bien Respira, Violeta Todo está bien Todo está tranquilo Voy a tomar agua Mira, güera Anda comiéndome la disco ¿No quieres uno? Están bien buenos ¡Ay, sí! Muchas gracias Y creo que ya le hace falta Un poco de azúcar a mi cerebro Yuki, no me dejes sola Porque digo muchas tonterías Y creo que estoy haciendo El oso de mi vida No te preocupes Aquí estoy para apoyarte ¡Guau! ¿Montaron todas estas tiendas De campaña tan rápido? Sí, ya tenemos harta práctica ¡Oh, qué genial! Yuki, ¿les ayudo en algo? No, pues creo que ya está todo Muchas gracias ¡Guau! ¡Cuánta comida! ¡Oh, sí! Violeta, ¿no quieres mejor sentarte Aquí donde estaba yo? ¿Para que no te sientes en el suelo? Ah, bueno, sí Muchas gracias Aquí, mira Ay, gracias Hoy tengo Tengo una pequeña urgencia Creo que tengo que ir al baño Ay, lo bueno es Que al parecer Estos coches tienen baño Entonces, a ver Voy a ir al baño Que está por aquí Ok Creo que El baño no está muy disponible Que digamos Hay cosas un poco Traumantes Que no quiero ver ahí Ah Oh, rayos Pero ahora ¿Dónde puedo ir a hacer del baño? Este A ver Voy a ir a ver a la otra caravana Tal vez sí En la otra se puede hacer del baño Ok ¿Dónde está? Voy a ir al baño Voy a correr al baño Ya me estoy haciendo Ay, Dios Ayuda A ver Ah Ah Creo que este baño Creo que este baño También está descompuesto Oh, no Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir al baño? Chuki Oye Chuki Ven ¿Eh? ¿Qué pasó ahora? Oye Creo que les estaban dando mantenimiento a los baños de los coches ¿Verdad? Los estaban desaguando No sé Pero Me anda mucho del baño Ahora no sé dónde puedo ir a hacer ¿Tú sabes qué puedo hacer ahora? Oh Eh Sí, mira Es muy fácil Solamente necesitamos Una pala Ven Eh ¿Una pala? Este ¿Y una pala? ¿Y para qué es la pala? Ya te sabes lo demás, ¿no? ¿Qué no te lo enseñaron en la escuela? Mira, lo más haces tu agujerito Haces tus cositas y le tapas Como los gatos Eh Pero No TST Oh no Espérate Espérate No te vayas Dime dónde hago esto ¿Y puedes vigilar para que nadie me vea, por favor? Ven, mira Por aquí Le sirve como fertilizante al arbolito y todo Ah, ok Entonces dices que cabo el agujero Y luego hago eso Y luego lo tengo que tapar, ¿verdad? Sí Oh por Dios Nunca había hecho esto Bueno, ok Me quedaré detrás del árbol Gracias por traerme ¿Puedes vigilar que nadie venga? Sí, no te preocupes Haz con confianza Ok Ay, no, qué vergüenza Ok, bueno Ah Vamos a acabar Un hoyo Once minutos después Y listo Ok Ya terminé Ay, qué bueno que traía papel de baño en mi maleta Si no, no sé cómo lo hubiera hecho Y siempre hay que lavarnos las manos Después ir al baño Ok Ah, listo Ya me lavé las manos Perfecto Oh, están haciendo karaoke Qué divertido Yo quiero unirme ¡Apa, levántese! Llegó otro oso al campamento Y también había un peje lagarto Ven acá oso No vas a escapar No grites viejo Que vas a despertar a los niños Hola, buenos días señora ¿Quiere que le ayude con algo? ¿Quiere que ponga la mesa? O no sé ¿Le ayudo con algo? Hola mija No, no te preocupes Ya está todo Ya está la comida Siéntate Wow, huele delicioso Qué rico Oh, hamburguesas asadas Me encantan Bueno, no Es a la parrilla ¿Verdad? Sí, hamburguesas a la parrilla Wow, genial Están bien ricas Mmm Muchas gracias vieja Le quedó bien rica la comida Por cierto Violeta Como en una hora más o menos Vamos a ir a nadar Hay un lago bien bonito aquí cerca Siempre que venimos a acampar Nos damos una vuelta por ahí Oh, genial Qué bueno que mi nana tencha Me empacó mi traje de baño Oh my gosh Me van a ver en traje de baño Qué vergüenza Pero bueno En fin Uff Estuvo bien bueno Laf, como siempre La familia de Yuki Prepara las mejores carnes asadas Vamos a lavarnos las manos Dos horas después Música ¡Suscríbete! 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 Bueno, entonces ya te vas, ¿verdad? Sí, me tengo que ir ya. ¿Tienes un número de teléfono o algo así? Sí, 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 tengo. ¿Me das tu teléfono? Pero, ¿y cuál voy a usar para...? Es que lo uso para hacer llamadas y eso. ¡Ah, no! Bueno, o sea... Tu número, número de teléfono. ¡Ah, ya! Bueno, a ver, apunta. Sí. ¡Ah, ya la tengo! Ok. Bueno, pues... Fue un gusto conocerte. Eres también muy agradable. Igual que Yuki y su familia. Y, pues, a ver cuándo volvemos a salir todos juntos. Si quieres. Claro, fue divertido. Este... Bueno, ya me tengo que ir. Sí, yo también me tengo que ir, yo creo. Bueno, te cuidas. Bye. Bye. Ay, bueno, pues el tiempo pasó súper rápido. La verdad es que me divertí muchísimo. Pero bueno, ya llegaron por mí, así que creo que ya es hora de irme. Voy a llegar a mi maleta. Y, pues, ya me están esperando todos abajo para despedirse. ¡Qué bonito está este rancho! Ah, voy a extrañar a los animalitos y a... Y a los caballos y a los conejitos tan tiernos. Pero bueno, mejor si ya me voy. Ok, porque si no se me va a hacer muy tarde y creo que ya los hice esperar demasiado. Bueno, pues, es hora de que te vayas. Sí, ya me voy, pero me divertí mucho con ustedes. Son una familia muy genial. ¡Muchas gracias! También nos divertimos contigo. Pero antes de que te vayas, tenemos preparada una sorpresa especial para ti. ¿Una sorpresa? Oh, ¿qué clase de sorpresa? ¿Un conejito? ¡Ay, qué bonito! Sí, mija, es para ti. El otro día vimos cómo cuidaste a los animalitos que hasta estuviste dispuesta a mojarte cuando se agarró la lluvia y todo. Y pues como te gustaron mucho los conejitos, lo platicamos y creemos que lo vas a cuidar muy bien. Oh, muchas gracias. Bueno, no le pedí permiso a mis papás para tener una mascota, pero yo creo que sí me dirán que sí. Es para que nos recuerdes. Cuando quieras, lo traes aquí de visita al campo. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Pues ya me tengo que ir porque me están esperando... Bueno, creo que sí. Ah, sí, sí. Ahí está. Es que casi no se ve porque está oscuro. Ya me tengo que ir, pero... Pues bueno, fue muy divertido. Yo espero poderlos visitar pronto. Sí, mija, no te preocupes. Cuando quieras comida para tu conejito, te recomiendo ir con la mamá de David. Vende unas comidas bien buenas para los animalitos. Ok. ¡Adiós, Violeta! ¡Suerte! Ahí nos vemos en la escuela. Bueno, pues así terminé mis divertidas vacaciones en el rancho de Yuki. Ahora tengo que llegar a casa y me pregunto de qué querían hablar mis papás. No lo sé. Por ahora creo que voy a pensar nombres para ponerle a mi conejito. Mmm... ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!